Bueno, muy buenos días, gracias por esta posibilidad de compartir algunos pensamientos en relación a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, vengo aquí como comunicadora, como feminista, que se ha formado con otras feministas y que ha aprendido de ellas y también que se ha formado en el aprendizaje de la práctica política feminista que arma otros modos de vínculos políticos y también sociales. Y también vengo a dar cuenta del cambio enorme que las mujeres, las lesbianas, los y las trans, los cuerpos gestantes, hemos provocado en la sociedad abriendo el clóset del aborto para siempre. La sociedad ya ha dicho, yo aborto, mi abuela abortó, mi vecina abortó, yo ayudé a mi amiga a abortar, yo aborté, y ¿saben qué? De eso ya por suerte no volvemos. Tampoco volvemos al silencio de lo que sucede en nuestros cuerpos. Hace 20 años era impensado, hace más de 20 años que trabajo en una radio, en varias radios, y era impensado hace 20 años que una mujer dijera a los médicos de comunicación que había abortado. Y hoy más de 400 actrices, 300 periodistas, miles y miles que trabajan activamente en los medios de comunicación, no solo lo dicen, sino que forman, se organizan y escriben cartas de intención a ustedes apoyando este proyecto. Ya no se puede tapar el sol con una mano y durante larguísimo tiempo se ha escuchado la palabra aborto ligado a la palabra hipocresía. Se decía que es un tema delicado, que la sociedad es hipócrita, que se merece un debate más profundo. Pues bien, hemos salido de esa hipocresía. Hemos salido, lo decimos a los cuatro vientos, las mujeres, los cuerpos gestantes, abortamos en el pasado, abortamos en el presente y vamos a seguir abortando en el futuro. Pues bien, esta sociedad ya no se mantiene hipócrita y sea cual sea la naturaleza de las creencias que profesan, nadie puede esconder el hecho que la interrupción voluntaria del embarazo es legal, no solo en los casos en que es necesario, sino también en los que rige la voluntad y el dinero. Solo permanece prohibido a la voluntad de aquellas a las que no pueden acceder a la medicina privada. Hemos vencido la hipocresía, las mujeres y los cuerpos gestantes. Hemos escuchado a lo largo de este debate muchas veces que se los combina a ustedes a hacerse cargo de este momento histórico. ¿Y por qué se nombra la historia? Justamente porque cada derecho que hemos logrado por la libertad y la soberanía de nuestros cuerpos ha encontrado un momento histórico. Nuestros reclamos son viejos. Nos han pedido debatir y debatimos, nos han pedido dejar la hipocresía y hemos abandonado la hipocresía y lo hicimos y llamamos a miles de mujeres que están en la calle con el pañuelo verde a también abandonar esa hipocresía. Por ejemplo, ya que este es un momento histórico, veamos dos casos de la historia. El reclamo por el voto femenino comenzó en nuestro país más o menos en 1910 con varias experiencias de sufragio femenino en San Juan, por ejemplo en 1917 y varios pedidos del Partido Feminista Nacional que casualmente lo formaron las dos primeras médicas del país. Se aprobó recién en la década del 50. Medio siglo de pedido incesante de la mitad del pueblo argentino, las mujeres por el voto. Luego el divorcio, en 1954 se establece el divorcio en algunos casos con pruebas, pero no es hasta la década del 80 que uno puede divorciarse sin causa y con la posibilidad de volver a contrairlo. 40 años tuvieron que esperar para conseguir ese derecho. Nuestro reclamo, el reclamo por la ley de interrupción voluntaria del embarazo es nuestro grito silencioso y silenciado del siglo pasado, un grito múltiple y colectivo que traemos hasta acá para que ustedes legislen desde el amor de esta lucha. Porque ¿saben qué? Es la oportunidad de aprobar una ley vital y hermosa, porque esta lucha es particularmente hermosa. Ustedes lo pueden ver cuando salen de acá, cuando cruzan Avenida Rivadavia, pueden ver esa energía colectiva, su aurora. Les vengo a contar también de este hecho hermoso, de esta militancia hermosa que tenemos, las que militamos esta ley. El derecho de las mujeres, que lo usamos clandestinamente y los pedimos para aquellas que no lo pueden usar. Hay algo más bello que eso, es de lo más humano y vital, un reclamo por el cuerpo propio, personal, pero que en la lucha se vuelve un cuerpo social. Y ya es el cuerpo de mujeres, de varones trans, de madres gestantes y de aquellas que decidimos no serlo, el que se vuelve un solo cuerpo, ese cuerpo social. ¿Existen más pruebas de la legitimidad humana y social de este reclamo? ¿Hay algo más bello que votar una ley con este espíritu? ¿Hay algo más vivo, más vital que mirar al otro, querer lo mismo que una tiene y ejercer esa solidaridad? ¿Hay algo más humano que pensar que la otra debe vivir y no sobrevivir? A un oberto clandestino, a las calles, a un cónyuge. Eso es lo que sucede en las calles los martes y los jueves, ustedes lo pueden ver afuera mientras damos este debate aquí. Les quiero por último contar una anécdota. En Italia, la ley de interrupción voluntaria del embarazo es legal desde 1970, pero fuertemente rige la objeción de conciencia. Una mujer de mi edad lo solicitó en muchos hospitales y le fue sistemáticamente negado apelando a la objeción de conciencia. Pero como la voluntad de una mujer que decide abortar es muy grande, lo realizó clandestinamente y murió. Esa mujer, y traigo a colación, se llamaba igual que yo, Gabriela Borrelli. Como cualquiera de nosotras se podía llamar, como Ana, María, Carolina, Juliana, que han perdido su vida a causa de un aborto clandestino. Dice un poeta que si alguien me piensa, estoy a salvo. Y nosotras nos pensamos y venimos a exigirles que nos mantengan a salvo de la clandestinidad de nuestra voluntad, que hagan honor al gran movimiento humano y amoroso que milita y exige esta ley. Muchas gracias. Gracias.